Estander riel estable, riel de asistencia de cama para adultos mayores, mango de cama con patas ajustables y bolsa organizadora. Nylon Evita caídas. El mango acolchado ergonómico del riel estable te ayudará a ti o a tus seres queridos al transferir dentro y fuera de la cama y soporta hasta 300 libras. La altura del mango se puede ajustar de 30 a 43 pulgadas desde el suelo. Patas de apoyo extensibles. Las patas antideslizantes ajustables proporcionan apoyo y estabilidad adicional mientras sales de la cama. Las patas se pueden ajustar de 13 a 21 pulgadas desde el suelo. Compatibilidad. Para uso con la mayoría de camas tradicionales y de plataforma, incluyendo Individual, Matrimonial, Queen, King y California King, y con colchones de entre 8 y 18 pulgadas de grosor. No está diseñado para su uso en camas ajustables o camas con colchones extra suaves. Bolsa organizadora. El asa de la cama y la bolsa organizadora se mezclan con el estilo y la sensación cómoda de tu hogar, por lo que es el complemento perfecto para el dormitorio. Mantén tu control remoto, gafas o medicamentos cerca en la bolsa de 4 bolsillos. Alta calidad y fácil de montar. Fácil de montar e instalar de forma segura la barra de agarre de la cama deslizando los tubos de base entre tu colchón y somier. Cada riel de cama incluye todo el equipo necesario para el montaje. No requiere herramientas adicionales. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Imprescindible. Muy fuerte y resistente, me encanta el bolsillo para guardar cosas, me ayuda mucho a entrar y salir de la cama. No ocupa mucho espacio, por lo que cabe en espacios reducidos. Lo necesito para una artroplastia doble de rodilla. Vale su peso en oro. ¡Gracias!